El canal de Illuminatus Si nos estrellamos a reir o no Ok, vamos recién ahora, le doy play y comienzo La razón por la cual nos hemos transportado hasta aquí es porque yo tenía muchas ganas de cometer un crimen de guerra Comete un crimen de guerra El que nos sorprenderá Que pedo cachorros, Luisillo, el pepinillo Les da la venida a una aventura más Aquí estoy con el buen Hola amigos, cállate El otro día subí un video a Instagram Y la gente me empezó a comentar Luisito Que cholazo Se te ve la pichula Amigos, sos chinguen su madre Ese no es mi nepe Yo perdí el nepe En un accidente Hassan Este terrorista nos dijo que onda les gustaría que les exploten las pelotas y le dijimos claro que si Fue divertido xd Pues bueno, vamos por putas ¿Estás listo Dom? Vayamos para adentro Tú cállate Estoy borracho Le doy la bienvenida a mi hogar Quítate pendejo Aquí el mero cabrón Pues dormía aquí en la caca Los demás se acostaban con camellos Este es como una cuna para... Para el bebé Y este es un ejemplo de un perro Que mamada Wow, chequen ese homenaje a los jotos Pene Y junto al homenaje Está la presa de hack Piénsenlo, no es una presa Es una presa Que surte de agua a todo el mundo Lol Tal vez para muchos de los que están viendo este video Vean esto y digan A ver, puto No te pases Esto y digan A ver, puto No te pases de verga Pero piensen La Coca-Cola De piña Podría ser el oro Del futuro Puta que mierda ¿Quién es? Luis el Coco Luisito Comunica Es un fenómeno mexica Que hace videos de viejas Y hace videos de la gente cuando muere Una enfermedad muy poderosa Se está apoderando de la nación Fui yo el que trajo el pija virus Yo Tosí Y agarré un vaso Y lo dejé Y alguien agarró este vaso Y se murió Todos los virus que existen Pues son creados por mí También cause la tercera guerra mundial Hora de matar No sé si sea correcto Y sinceramente me vale madre Son cocos Que van a continuar sucediendo Pero lo más importante es Que el mundo me la pela La verdad es que es un trabajo muy interesante De Luisis Exterminó a millones de personas Que están muertas Más jajaja X de Luisito Cuantas copas En es Es Caca Y todos se preguntan En donde atacará ahora Esa Mi madre siempre me dice Oh Chinga tu madre Que pasa amigos Su amigo El sin huesón Hoy me quedé Bastante traumatizado Porque Me cago Pajaro wey No mames Así que hoy decidí Destruir la sociedad Vamos A darle Por el orto Ah mira ahí da Sonic Que feo también Ah Ah Genial Es bastante random Pero Es demasiado bueno Y bueno Para los que han estado esperando Un video de Luminato Si Valió la pena La espera Y ok gente Esta ha sido mi reacción de hoy Espero que le haya gustado No se tanto como en este video Ahora estoy quedado su sueño Por eso estoy medio apagado Pero Tengo Tengo mucho sueño Para ser muy corto Ok gente Eso es todo Nos vemos en la próxima Deja el video en la descripción Aluminato Que se me hace todo el apoyo Y todo eso Y el buen trabajo que está haciendo Y bueno Soy Jose Ultimate Y nos vemos en un próximo video Bye